¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que te quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente ¡Qué tristeza que me da! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente ¡Qué tristeza que me da! ¡Qué tristeza que me da! ¡Qué tristeza que me da! Yo soy loco, pero si tú me dejas No sé qué va a hacer de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más, ese María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz En esta vida feliz Como poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Porque no estás Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir A la chica que me ama Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero darme Con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir Que soy muy feliz Que soy muy feliz La chica que me ama La chica que me ama Si buscas en la chica que me ama Que soy muy feliz Ya no buscas en la chica que me ama Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte la paz Él quiere entregarte la paz Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le uses creer Él quiere entregarte la paz Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Él quiere entregarte la paz Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca has podido encontrar, ya no busques más, busca a Jesús. Ya no busques más, busca a Jesús. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehúses creer. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me duele que te vayas, te juro que me duele. Te dice tantas cosas que tendré que callar. Porque están en mi alma y en cada una de ellas yo tengo tu recuerdo que es mi felicidad. Con nadie me compares es lo que más te pido. Si puedes con cariño recuerda nuestro amor. Que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino voy a quererte mucho. Yo sé que mucho más. Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo. Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti. Si vuelves a mi lado a Roma abonadora voy a quererte mucho. Yo sé que mucho más. Con nadie me compares. Es lo que más te pido. Quiero saber por qué estás triste y si te puedo ayudar. Vamos, sequeamos esas lágrimas. Vamos, te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve. El amor todo lo hace florecer. Este amor es todo. Este amor es Dios. Él es mi esperanza. Por él vivo yo. Cristo dijo un día. El que cree en mí. Vivirá por siempre. Y será feliz. Cristo es mi alegría. Porque Él vive en mí. Hay tantas cosas en la vida que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve. El amor todo lo hace florecer. Este amor es todo. Este amor es todo. Este amor es todo. Él es mi esperanza. Por él vivo yo. Señor. Cristo dijo un día. Cristo dijo un día. El que cree en mí. El que cree en mí. Vivirá por siempre. Y será feliz. Cristo es mi alegría. Porque Él vive en mí. Porque Él vive en mí. Quiero saber por qué estás triste. Y si te puedo ayudar. Vamos, saquemos esas lágrimas. Vamos. Vamos, te invito a caminar. Vamos, te invito a caminar. Vamos, te invito a caminar. Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes De con el acuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva Millando a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Por qué Dios ¿Por qué Dios habrá hecho tan linda a las mujeres? Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar Tu me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensar No quiero ni pensar Mi amor Pideme la vida Y que la bajaré Y pide Que se ya se camine Para lo que me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pideme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré El hombre te ha sido Para mí el amor Tenga los malditos Que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo nombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella hasta que a mí Pídeme la estrella hasta que a mí Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre en el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento tan lindo Tan hermoso Gracias Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Gracias Padre en el nombre de Jesús Ya vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Y soy feliz Y soy feliz muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuyo amor Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Yo estoy feliz muy feliz Yo estoy feliz muy feliz Mari es mi amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Sin ti Mari Todo por ti Que Dios te aleje Que Dios te aleje Mi amor A donde nunca te encuentres Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? ¡Viva! A ver ese grito peruano Amor como fue el tuyo Nos compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Y si llegas sola, ¿para qué llegar? Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Mi amor, dinero Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día Donde algún día mi amor te encontrará Mi amor, ti mismo Cuando tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño, mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Si no quieres Si no quieres Si no hay amor, mi hijo Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón, oh, 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 mi corazón, oh, oh, mi corazón. Soy un muchacho triste, sin tu cariño, que va buscando olvido, por no llorar, sin tiempo de razones, a ti te digo, que me deje quererte hasta la muerte, para que más. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas, mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Eh, pero súbanme un poquito más, con fuerza cuando no canto. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¿Por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? ¡Oh! ¡Oh, oh! Como que se les olvida, ¿no? Tantas guitarras y ninguno toca. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Esta canción yo se la dirigí a una chica de mi pueblo Una chica que todo el mundo decían que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Te decae Esa pared Que no se para siempre Te decae Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por horas del amor Por horas del amor Por horas del amor Esa pared Jesús es mi pastor, nada me faltará Todo por el amor que Él me tiene me da Padre nuestro que estás aquí en mi corazón No te alejes jamás, aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Alabarás a Dios, no importa la ocasión Para que seas feliz, para que seas mejor Yo quiero orar por ti, con todo el corazón Dios quiere eso de mí, de todos pide amor Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Aleluya 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 Estelita Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Estelita Si usted me quiere, podríamos conversar Estelita Estelita Que linda que está Estelita Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted tiene novio Estelita En la vida Siempre hay solución Siempre hay solución Estelita Esta Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Si miro su lindo cuerpo empiezo a desayanecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y canta Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Mal que mal, pero en la vida siempre hay solución Jamás podré olvidar Las noches que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí No eras para ti El mundo gira y gira Y cuando gire chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para más Y jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire chico Quizá nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Te encuentras el final Y el comienzo para más Y jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Te he prometido Te he prometido Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Llorarás por tu capricho Llorarás por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás ser feliz No podrás ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor 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 Todo en la vida si no estás, cómo te extraño mi amor, qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Y siempre, siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile. Santiago del Estero, Santiago del Estero. Santiago del Estero. Que pronto quiere volver a Santiago Hoy, te canto yo desde aquí Te canto con un gestil Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo de pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en mi pago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver Gracias, gracias ¡Suscríbete! 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 El amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido y yo te supe tal Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Y llorarás, llorarás por tu caprino Y si yo sé que es la misma que querer No podrás ser feliz o no Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Se va una chacaredita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tienes dos ríos famosos que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo No me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Todo el pago más hermoso En donde no existe llanto Se va la segundita Somos lentos para hablar Total la vida va sola Además eso en mi pago Nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete ¿Qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba De esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero rongar a mi pago En Santiago del Estero Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Explorando en el momento norte Muy bien ¡Alto en el momento de verlo! Estoy comentando en el встречo ¡A la semana page desero Que sea libre A la semana Que sea libre Con el sieaks ori Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.